Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Zorman, el gamer, un juego se me resiste Hola amigos de YouTube, soy Zorman, el gamer Y estamos en un nuevo video, Zorman, bueno, un video muy preocupante y especial posiblemente sea mi video favorito Hoy nos enfrentaremos a un nuevo contrincante, esta vez un ser muy arenisco, muy grande y muy fuerte Por lo menos viendo su curtido cuerpo, y hermoso, y sensual Vamos a ver con qué nos encontramos Volvemos a Punch Out, y esta vez nos enfrentamos a Mr. Sandman Enter de Sandman 11 victorias y una derrota, 9 por KO Quitando la de Don Flamenco y otra más Contra un tipo que tiene solo 2 derrotas y 27 victorias 21 caos, es una brutalidad Mientras Francisco L. Ince nos envía unas estrellitas diciendo Amigos Zorman, saludos, creo que esto ya lo sabes Pero Enter Rounds, spameando el botón Ah, pues no me acordaba, el botón menos recobras un poco de vida No lo sabía, no me acordaba Lo probaremos esta vez Con Enter de Sandman Lo probaremos con Enter Sandman Con Mr. Sandman Uh, está vacilando de puños, eh Vamos a hacer caso Para poder ver el tiempo Aunque aquí ahora no se pueden ver las estrellas Uy Uy Empieza fuerte Empieza fuerte Este Está entrenado, está hecho pesas Me Eh Estoy haciendo fatal Eh Amigo El estómago descubierto Ah, vale Cuando brilla Va a ser Un Una fiesta de ganchos Estómago Como Rocky Que le gusta mucho pegar al cuerpo No suele ser habitual En los boxadores Porque donde más duele Y donde más afecta Es la cabeza Normalmente Vámonos Bien, 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 bien Hemos tumbado a Mr. Sandman Por primera vez Hemos captado bien, eh Los reflejos Se han vuelto fuertes De repente Bien, bien Es que ese coroche que mete Que lo prepara mucho Tarda mucho En prepararlo No es como el primer ataque Uh, ahí me he dado Uff Uff A ver Tengo que spamear el botón Dale mucho Dale, dale Cañita Dale caña Vamos Ya, ¿no? Ahora supuestamente Tengo que tener más vida, ¿no? Ahí está Bien Bien, bien, bien Eres pequeño pero matón Soy pequeño pero matón Pues sí que tengo más vida, eh Tengo más vida Sí, señor Ya no me hace el primer ataque Que es el que me daba miedo Bien, bien, bien Bien Ah, solamente es una vez Vale, vale Uh, por un momento me lo he creído, eh No me da tiempo A hacer todos los esquives No me da tiempo Ay, no me da tiempo, tío ¿Por qué? No está bien No está bien esto No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo A hacer los tres esquives A lo mejor me tengo que cubrir Pero es que un gancho De esa potencia Supongo que no me podré cubrir ¿Pero por qué? Si le he dado El primero no El primero me lo he comido Pero el segundo no Anda, Enter Sandman Me tienes contento Enter Sandman ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Tío, ¿cómo se bloquean Los tres ganchos esos? Voy a intentarlo No me deja esquivar Los de izquierda a derecha No me da tiempo No me da tiempo Pero cien por cien, eh No me da tiempo Esquivar los de izquierda a derecha Ay, Dios mío A ver esta vez Lo estaba haciendo bien Para hacer la primera vez Que luchaba contra Enter Sandman Lo estaba haciendo muy bien Vale Tío Esto es mucho más difícil Que otro ataque Es que aquí sí que Tengo unos reflejos Absurdos Vale Ya empieza con lo que me gusta Esto sí me gusta Aquí da un poquito más de tiempo ¡Uh! Mejor no hablar mucho Porque cuando hablo Pierdo un poquito La concentración Así que es importante No hablar Y mantenerse ¡Eh! Pero tío ¿Por qué me obligáis a hablar? ¿Por qué me obligáis a hablar? ¿Lo hacéis a posta? Es que ya llega un punto En el que Te tienes que concentrar tanto Que es muy complicado Comentar mientras juegas Muy complicado Porque estamos hablando De que son Te dan milésimas de segundo Para Para Hacer la contra Bueno va mal Tiene menos vida que yo Y yo encima voy a spamear Select A ver si me sube la vida No, pues también no Así Así ¡Ya está! Pues ahora mismo voy ganando Supuestamente Tengo la vida al máximo Y la a la mitad Bien, 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 bien Lo he tumbado en menos de un minuto Esto va bien, gente Va bastante bien Me ha comido uno Vamos, lo he hecho bien Es un esquive hacia abajo Vamos Sí señor Lo tenemos, eh Vale, ya he pillado El esquive supremo De este señor Del señor Sandman El hombre arena Pues si en un minuto y medio Lo tumbamos De nuevo hemos ganado Tenía que dar un golpe Qué pena Uh Corre Me he equivocado Uno más Sí 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 Imaginaos que aquí hay una bola gigante Ya lo retocaré por ordenador Sí 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 ¿Dónde estás, hombre arena? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu arena? ¿Dónde está tu arena para salvarte? ¿Dónde está tu arena para salvarte, Sandman? Ay, me tienes contento Madre mía Madre mía Madre mía Tanto brillito Tanto gancho Y al final un señor Qué pequeñito Little Mac Little McDonald Te ha ganado ¿Ahora qué, Sandman? ¿Ahora qué, hombre arena? Ay, Dios mío Ganamos Espero que os haya gustado Al final ha habido una buena revancha Ya sabéis Un like si os ha gustado Y suscribiros si no estáis suscritos Es muy, pero que muy importante A la comunidad más épica del mundo Un saludo, un guiño Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook ¡Suscríbete distraction! Gracias por ver el video.